La Ano Deportivo, 2 de julio de 2018, 2 y 54 Bélgica buscaba hacer válida su condición de gran candidato luego de los fracasos en el Mundial de Brasil y la Euro del 2016. Enfrente la selección japonesa que en el papel lucía como una víctima fácil para los dirigidos por Roberto Martínez, ante su trompicado pase a octavos marcado por la aparición de la «regla del fair play», que eliminó a Senegal por un mayor número de amonestaciones. Bélgica dominó a placer la primera mitad con mucha posesión y poco peligro en el arco de Kawashima. Los samuráas se defendían con los 11 atrás y complicaban el juego de los diablos que no encontraban espacios. En la segunda mitad, Japón tuvo un inicio a toda velocidad. Al 47, Haraguchi cerró un contragolpe con un disparo que venció a Courtois dentro del área. Los nipones aprovecharon la inercia ofensiva e Inui puso el 0-2 al 51, con un disparo colocado a la esquina derecha del arco belga. Al 68, Bertongen metió un centro con la cabeza que techó a Kawashima para marcar el descuento con más fortuna que talento. El gol dio vida a Bélgica que en otro cabezazo dio con el empate, por medio de Falaini en el minuto 74. En el agregado, Honda tuvo el pase de Japón con tiro libre que Courtois atajó de manera milagrosa. Japón perdonó y Bélgica hizo valer su condición de favorito y en una contra brutal, Chadli hizo el 3-2 para el triunfo agónico tras aparecer solo en el área, a pase de Menier. Bélgica mostró su coraje, dejando de lado ese prejuicio de pecho frío, gran triunfo de unos diablos rojos que sufrieron de más ante unos valientes samurái. Brasil espera en cuartos, para seguir soñando con trascender en un gran escenario.